Sporting Cristal le ganó 2 a 1 en la parte final en el partido de ida que se disputó en el Nacional de la Copa Sudamericana. 2 a 1 fue el resultado. Sporting Cristal no jugó bien, pero deja muchas conclusiones a este compromiso, como por ejemplo que Grimaldo tiene que ser titular para el partido de vuelta. Antes de continuar con este análisis, los invito a que se suscriban a mi canal si todavía no lo están, a que dejen sus comentarios y a que sobre todo reaccionen con sus me gusta, porque eso es importante para que el video se difunda masivamente. Bien, el partido terminó 2 a 1, pero Sporting Cristal no ofreció un buen espectáculo ni tampoco tuvo un buen rendimiento en el terreno del juego. Fue un 2 a 1, me parece engañoso, que sirve por supuesto en anímico para encarar de la mejor manera el partido de vuelta, con puntos muy flacos, con puntos realmente muy flojos en el compromiso, caso a Riquelme por ejemplo, que no tuvo un buen desempeño, que pifió algunas pelotas, que uno de sus disparos por ejemplo se fue al saque lateral, está con falta de confianza evidentemente. Para ser sincero también, Sporting Cristal no fue muy creativo en materia ofensiva, no lo alimentó. Sabemos que Riquelme es un jugador que se mueve mejor dentro del área, y ante la llegada de pocas pelotas, él estuvo obligado prácticamente a retroceder, el cabezazo es su fuerte, y tanto por derecha ni por izquierda, Sporting Cristal fue muy profundo. Laura estaba más preocupado por Castro, que ya venía insinuando por la zona izquierda, de hecho fue el mejor jugador que tuvo el cuadro de Arsenal de Sarandí. Por izquierda, Loyola se proyectaba de forma esporádica, se observó en más de una oportunidad que los tres de arriba, Ávila, Riquelme y también Jovert, estaban muy abandonados, el equipo realmente le quedaba muy largo, digo a los volantes del 4-0-0, porque por supuesto el rival también juega, y la presión que ejerció Arsenal fue importante para generar algunos errores en salida, de hecho estaban tapados Cachita González, Calcaterra y el propio Castillo, que después en el segundo tiempo fue incrementando, me parece, su nivel en el terreno de juego. Cuando Sporting Cristal empezaba a robar en el centro del campo, no hacía esa transición rápida de desdobles de los laterales, por lo que ya les comentaba, y se repitió la figura de que siempre Jovert quedaba solo ante dos o tres jugadores, lo propio pasaba con Riquelme y también con Ávila. Arsenal no arriesgó mucho en el primer tiempo y dejaba personal para no quedar mal parado, y así se desarrolló el compromiso. Después, si hablamos en jugadas claras, Arsenal generó dos. Un disparo por parte de Albertengo, que encuentra una buena respuesta del portero Duarte, y aquí quería hacer un paréntesis porque se habla mucho de que cuando el equipo juega a ras de cancha, cualquier equipo en el Sporting Cristal, que también coincide el ejemplo en este caso, cuando se juega por abajo con el primer pase del portero, muchos dicen que es una forma muy arriesgada, pero también cuando haces un pelotazo tomas ese riesgo de que la pelota sea capturada por el rival. A veces cuando la pelota más rápido se va, más rápido regresa, y eso fue lo que sucedió porque Sporting Cristal rechazó una pelota y mediante tres cabezazos el cuadro de Arsenal pudo generar un contraataque o pudo generar una jugada ofensiva que terminó en ese disparo del ex hombre independiente de Avellaneda. Y en la parte final Castro también tuvo mano a mano con el portero Duarte, que estuvo atento para intervenir en las jugadas puntuales. Y en Sporting Cristal la única jugada de peligro fue mediante un tiro de esquina tras una buena pegada de Hover. En el primer tiempo observamos a un Sporting Cristal desdibujado, deslucido. Conocemos que Sporting Cristal en el torneo local muestra más un juego de pases cortos, de asociaciones, de triangulaciones, pero en este partido no apareció nada de eso. Hasta el minuto 80, recién cuando ingresaron Grimaldo, Marchand y hasta el propio Liza. En el segundo tiempo la tónica se mantuvo con un Arsenal ordenado atrás y Rondina observó que había la posibilidad de ganar el partido. Por eso metió algunos cambios interesantes. Sacó a Larralde, que es un jugador que te otorga más despieres, que retrocede, que está preocupado también para reacomodarse en materia defensiva. Y metió a este jugador con la cazaquilla número 19, Brian Farioli, que te entrega otro toque de pelota, que es más creativo en la distribución y empezaba a meter algunos pases a la espalda de Loyola. De hecho, así se dio la infracción que termina en el gol de Mazola, otro jugador que ingresó en el segundo tiempo. Merlo lo habilitó, era una jugada fina realmente, la tecnología confirmó que el gol era verídico y de esta manera el cuadro de Arsenal, de manera merecida me parece, se puso arriba en el marcador. Ojo que, en el primer tiempo hubo un trabajo táctico de los dos delanteros, de Sepúlveda y también de Albertengo, para tapar a Castillo, que es un jugador con técnica y que en el torneo local había demostrado que se involucra muy bien en ese circuito de pases. Bueno, en el primer tiempo, tanto Albertengo como Sepúlveda se tornaban para tapar esa opción, para que él no ascienda tanto en el terreno de juego. Ya en la parte complementaria, como Arsenal había tenido o había gozado de algunas aproximaciones, la consecuencia fue de que Castillo ganó un poco más de espacio, más margen para que participe en esa repartición de la pelota. No fue suficiente porque Sporting Cristal, de todas maneras, se quedaba en tres cuartos de cancha y no lograba profundidad. Hasta que al minuto 80, recién cuando ingresa Grimaldo, Marchand y también Lisa, y ya voy a ir por partes, pero Grimaldo es un jugador con otra capacidad, con otra inventiva, en el uno contra uno es muy peligroso, hasta en la inferioridad numérica, en el uno contra dos también te puede dar muchos resultados positivos. Es que cuando tienes al frente un equipo ordenado, tácticamente, que te presenta un muro numeroso, hay un parapeto que te impide penetrar justamente esa parte final del terreno de juego, siempre ese juego creativo, la improvisación, es capaz de romper cualquier esquema. Y eso es lo que le daba precisamente Corozo, y quiero también aquí hacer una pausa, porque mucha gente criticaba a Corozo en la parte de la definición, que es también algo real, pero parte de esas ocasiones que él generaba, o que él definía de forma equivocada, él las generaba. Y se sintió en este partido internacional que sin Corozo, el equipo no pudo tener otra imaginación para generar situaciones claras. Un jugador de esas características es Grimaldo, que de cara hacia la portería todavía no hemos tenido oportunidades para ver qué tan fino es para definir, pero sí en la creación es un jugador que aporta productividad y que para el próximo partido en la revancha, yo creo que por las condiciones que se podría presentar el compromiso con un arsenal propositivo y con un Sporting Cristal reactivo, esa velocidad y esa magia que pueda generar su gambeta va a ser importante para tratar de cerrar la clasificación. Ahora, Arsenal es un equipo que también está en la capacidad de revertir este marcador, porque repito, Sporting Cristal a lo largo de todo el partido no ofreció muchas garantías en la creación. Y atrás también Arsenal le generó más de una chance. Bien, decía lo de Grimaldo, importante, y no solamente de este partido, porque ya en la Copa Bicentenario había demostrado, ante Cusco FC en el primer tiempo, Bárbaro luego fue sustituido, en el partido ante Ayacucho ingresó y también lo hizo muy bien, o sea, no es casualidad lo de Grimaldo, va en ascenso y más allá de que Roberto Mosquera dijo que lo va a llevar de a pocos, creo que por la ausencia de características de este tipo de jugadores, Grimaldo se impone solo y con lo visto en los últimos minutos ante Arsenal, creo que Roberto Mosquera también tiene que ir pensando en utilizar o emplear otra alineación, porque también Marchand desde que ingresó mostró otra cara, otra rebeldía, mucho ha sido criticado este jugador y claro, al extranjero siempre se le tiene que exigir algo más, pero hay que ser sinceros, sin este partido Marchand también entró con otra predisposición ante un Canchita González que no demuestra sus cualidades en un partido internacional donde su equipo lo necesita y por ahí se va deslizando también, porque Ricardo Gareca no lo convocó para esta Copa América, bueno, la Copa América que ya pasó, donde el equipo peruano terminó cuarto, lo de Riquelme ya decía, Roberto Mosquera también se demoró mucho en las modificaciones, porque ya estaban encantados me parece las modificaciones, Ávila también había pasado inadvertido, estos tres jugadores arriba realmente no tuvieron un buen desempeño, Jover se activó con el ingreso de Grimaldo Marchand y también de Liza que fue a pelear algunas pelotas, él fue quien va a friccionar la pelota que después fue agarrada por Grimaldo, se genera el 2 contra 1 por la zona izquierda y llega el segundo tanto de Grimaldo, pero quería destacar también lo de Jover porque el penal que le tocó convertir fue realmente muy pesado, Sporting Cristal necesitaba ese tanto del empate, ah, y Liza también generó por supuesto el penal que después Jover convirtió la técnica y la jerarquía que tiene Jover en las pelotas detenidas, o para ser preciso, en los penales es muy notorio, bueno, no desaprovechó la oportunidad, a partir de ese momento Sporting Cristal cambió radicalmente porque fue a presionar, porque estaba convencido también de que de repente algo más podía conseguir, Merlos había fallado una chance clara mediante un cabezazo y después Grimaldo con su velocidad fue atrapando ya algunas miradas, llegó el desdoblamiento de Loyola, el centro y la llegada también de Jover, con alma de delantero para en dos tiempos poder finiquitar la acción y de esta manera concretar el 2 a 1. Me parece que Sporting Cristal no jugó bien para concluir ya, Grimaldo por lo explicado y por lo visto en los partidos anteriores y ahora lo demuestra también en un partido internacional, creo que tiene que ser titular en Sporting Cristal, hay algunos jugadores que no vienen bien, la falta de confianza le está pesando muchísimo a Riquelme, Lisa es un jugador que poco a poco también le va aportando cosas muy positivas al equipo cervecero, pero al menos Grimaldo creo que debería estar para el siguiente compromiso por la Copa Sudamericana. Eso ha sido todo por hoy, ojalá que les haya gustado este video, no se olviden de suscribirse a este canal.